¡Hey espera! ¿Podemos llegar a 5k? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Raaaaaa! Y hey, ¿qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video de Lambert Tycoon 2, en el cual vamos a hablar acerca de una de las hachas más importantes de todo el juego, que vendría a ser la hacha de fuego. Vi que muchos de ustedes me estaban preguntando acerca de esta hacha, hasta incluso me preguntaron que si la hacha de fuego es más fuerte que la Maniax, y cosas así, por lo cual me llevó a hacer este video. Primero vamos a empezar con su aspecto. Como pueden ver, esta es una hacha que bota unas partículas de flama, literalmente esta hacha de flama, pues tiene un color rojo muy chévere, y su diseño es muy chévere. En conclusión, esta es una de las hachas con el diseño más cut de todo el juego, pero como sabrán, no todo es el aspecto, sino más importa qué tan fuerte sea esta hacha, por lo cual nos hemos ido aquí al volcán, así que vamos a tener mucho cuidado desde luego. Estas rocas están yendo medio raras, ¿eh? No me parece que estén yendo tan pegadas. Vamos con cuidado gente, vamos con cuidado, he hecho una maniobra un poco, arriesgada, pero de todas maneras se logra, así que bueno, vamos a llegar rápidamente a la madera roja, a la madera del volcán. ¿Por qué vamos aquí? Pues básicamente esta hacha es muy fuerte, especialmente en esta madera, así que vamos a ponerlo a prueba. Bueno, ahora mismo tengo un poco de lag de internet, pero la verdad es que no demora ni cinco segundos en romper una madera tan grande como lo vendría a ser la de lava, por lo cual incluso si yo tengo lag, se nota que es una hacha muy, pero muy rápida, y no solo rápida, sino que sus cortes son muy fuertes y muy grandes, por lo cual tala muy, pero muy rápido. Pues bueno gente, me lanzo, me lanzo, me lanzo. Ojo, que pro que soy, he caído de pie. Pero bueno, como vieron, esta hacha es muy fuerte con la madera del volcán, y es porque esta hacha fue creada especialmente para esta madera. ¿Pero qué pasa si yo quiero talar otra madera? ¿Qué pasa? Pues que viene a ser demasiada, demasiada, demasiada lenta. Pues bueno, ahí evidentemente se nota como pierde todo su poder, y esto ocurre con todas las maderas que no sean la madera del volcán. Así que bueno, esta vendría a ser una hacha especial solamente para la madera del volcán. Ahora vamos a responder a una de las preguntas más importantes acerca de esta hacha, y es si se puede conseguir. Pues la verdad es que solo hay una manera de conseguir esta hacha, y esa vendría a ser comprando a otros jugadores. Ok, así que no se dejen engañar por los videos que vean en internet, donde dice que si te vas a un rincón por ahí, o a un rincón por ahí abajo, y vas a cierto lugar y explotas dinamita. Todos estos videos son fake, muchachos. Yo cuando empecé en Lambert Icon, créanme que yo los vi casi todos, y los puse a prueba, y la verdad me terminaba decepcionando, porque ninguno era verdad, todos eran armados. Y pues es algo pesado que la gente haga eso, ¿no? Pero bueno, yo les voy a decir la verdad, gente, es que no se puede conseguir de otras maneras. La única manera actualmente es comprando a otros jugadores, lo cual nos lleva al siguiente dato que vendría a ser su precio. ¿Cuánto cuesta esta hacha en las tiendas de jugadores? Pues yo le pongo un precio promedio de entre 50k y 75k como máximo, ya que, bueno, es una hacha muy poderosa como hemos podido ver. Y no solo eso, sino también es difícil que un jugador tenga esta hacha y te la quiera vender, ya que en muchas tiendas se venden hachas, pero no en tantas vas a encontrar la hacha de fuego. Conclusiones, mis amigos, pues no se dejen engañar por los videos que digan que la puedes conseguir de otra manera. Se puede conseguir comprando jugadores, ya saben el precio, su diseño es muy bueno, su poder es muy bueno, su rapidez es muy buena, aunque ahora yo tengo un poco de lag que voy a aclarar, pero imagínense si no tuviese, o sea, sería mucho más veloz. Les invito a que lo comprueben ustedes mismos, compren esta hacha. De hecho, les voy a comentar que la hacha de fuego es mi hacha favorita. Yo la usaba muchísimo, pero muchísimo al comienzo y también fue la primera hacha especial que yo obtuve. Recuerda que me ayudas un montón dando tu like, así que no te olvides de darme tu like y sobre todo suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y déjame decirte algo, tengo muchos más videos de Lumber Tycoon en mi canal, así que te invito a que te des una pasada y veas unos cuantos, te aseguro que te van a gustar. Suscríbete, nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Gracias!